Solamente saludar y preguntar por el señor Caballero, la señorita estaba herida, eh Que tenía unos arpasos de puma Uh, la verdad, que me lo comentó Lobo, habla con, ya sabes, vámonos Todo el mundo cagando hostias, vámonos No, no, no A mí me encanta el, el... Mira, si no me he ganado a Adam, ¿después de este rol? ¿Vale? 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 Vale, 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 vale to me, vale a las muchas pensiones por las señales ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Me cae de bien ¡Uy! 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 ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh! 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 ¿Qué coño es eso? ¿Está por esta altura? ¿Qué coño es eso? ¿Es former Zero? ¡Hostia! ¡Suscríbete! 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 desde aquí es este y arnés yo también y 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 Espera, tío. Sí, deja de venir. Sí, es. Sí es, sí es. Mírala. Dime, por favor, que sí. Voy a acercarme, ¿vale? Joder. Me cago en Dios. Me cago en Dios. Mira. Si por lo que sea, quieres. Y esto te lo digo así, ¿vale? Lo entiendo. Si quieres salir corriendo, sal corriendo. Están todos. Como digo, todos son todos. Tienes dos opciones. Te viene y salimos los dos. ¿Te intento tratar mínimamente? Corres. Pero yo creo que he generado los suficientes estragos como para que más o menos sepan dónde estoy. Así que, de verdad. Si quieres, vente. Pero, por favor, escúchame. A mí al menos. Me lo han dicho, ¿vale? Sé lo que ha pasado. Y te entiendo. Por eso te lo estoy diciendo. Si quieres que yo esté, estaré. Si quieres que me vaya, me iré. Pero eso hay que tratarlo. Y pronto. Después de eso... No sé. Sé más o menos por dónde pueden estar, ¿vale? Los puedo llevar a otro sitio. Pero, por favor, dime algo. Cariño. Creo que vienen. Creo que vienen. Quédate aquí. Me ha mandado fin en forma de pantera. Me ha dicho que es mejor. Sí, 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 sí. Así que ahora procedo a hablar así. Yo estoy buscando por la zona. Bueno. Y ese caballo de ahí no... No. 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 No ha querido escuchar, ¿vale? Síguela. De cerca. Pero no le digas nada. No entiendo. Yo ahora mismo bajo esto. Esto fin ya me lo dijo. Os obedezco a vosotros. Aquí mandéis vosotros. Pues vamos, pues. No. 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 Está muy tocada por lo del señor Adam, así que no es que esté demasiado humor en ninguno de los aspectos ¿Has visto mínimamente? Si ha girado hacia la izquierda, a la derecha No, sigue recto. Sigue recto, que está allí. Con lo cual... Vale, aquí está el resto. Nada. Nada. Lo único que queda es el lugar que no quiero ir. ¿Dónde? El puente. Ir pues. Es que está lleno de soldados. Ir pues. Por eso mismo. Vamos. Usted se queda conmigo. Vale, vamos. Si la encontramos, lo que menos quiero es que se encuentre a Adam. No, básicamente.